¡Bravo! Michelle, cuéntanos. Pues hoy, desde que cotiza en la bolsa Microsoft, que es en 1986, tuvo una caída de 492 millones de dólares. ¿Qué tal? Dicen que es porque la gente ya no está comprando ese sistema operativo, que compra más Mac. Es muy poquita, Lana, no importa. Muy poquita. ¿Pero qué pasó con el nuevo Windows? Ah, que hoy también anunciaron que sale el nuevo Office 2003, que es de McIntosh, que otra vez van a dejar de ser compatibles. Oigan, bueno, pues descansen, se quedan con las reflexiones profundas de Caco Keco. Gracias. Llegó el momento de reventar el rating con las reflexiones profundas con Caco Keco. Hace más daño lo que sale de la boca, que lo que entra por ella.